El crépito de una fuente de redondez imposible rompe el silencio ensordecedor de una estrecha y empedrada callejuela. Las sombras de un alboroto de cintas y capas juguetean bajo la tenue luz de una farola que casi no cabe entre las paredes del enjuto callejón. Adoquín y adobe escolpan nuestro paseo intramuro, pasado y esencia que forja nuestro sentir cantor empapado de sevillanía, de copla y de flamenco. Y de nuevo, el probador del blanco pajín cruza unas aguas que separan origen y destino. Desde su arrabal trianero y paseando el mundo, las primas y los gordones, las púas, las pulsaciones, los trépolos y punteros llevan inevitable esencia flamenca. Sangre de copla que el probador del pajín blanco transmite con orgullo allende su frontera. Emigrante de copla que secuestrado por su espíritu aventurero, atrás deja su tierra querida, esa que tan metida lleva dentro de su alma. Y de nuevo, el probador del pajín blanco transmite con orgullo allende su frontera. Alguien blanco transmite con orgullo allende su frontera. La mirada se acorda con la paz Esa dejada en la pared Apoyando la salud Música 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 Música